¿Dónde está el rey de los judíos? Oigan, ¿dónde está el rey? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Oigan, venimos a la estrella en el oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Viene a establecer su reino aquí en la tierra. Ok, muy bien, muy bien. Ya vemos. Porque su estrella nos hizo el oriente y venimos a orar. Muy bien, ahora la pregunta es esta. Es esta. ¿Cómo llegó este reino aquí en la tierra? ¿Alguien responda ya? ¿Cómo llegó? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Ya tienen la respuesta ahí. ¿Cómo llegó este reino aquí en la tierra? Cuando nació Jesucristo. Se estableció el reino de Dios. ¿Cuándo comenzó? En el año 1. En el año 1 comenzó. Es decir, trajo el reino de Dios. Que es Cristo bueno, muy bien. Vamos a pasar a otra parte de la Biblia. Ahora vamos a ver cómo se entra a este reino de Dios. ¿Cómo se entra? Vamos a ver. Juan 336. El que lo tenga primero, lo lee por favor. Y los demás ya lo dejan. El que le ganó, le ganó. Y los demás ya dejan. En el paso, no ponen la atención. Por favor. ¿Sí? Juan 336. Juan 336. El que lo tenga, que lo lees por favor. Juan 336. Jesús me contestó. Correcto. Ya los demás no lo busquen, nomás pongan la atención. Ok, adelante. Jesús me contestó. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios. Oigan, oigan, el reino de Dios. Dios de arriba. ¿Se oyeron otra vez? Detente donde dice el reino de Dios. Jesús me contestó. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios, sino más el reino de arriba. Entonces, ya hay un reino establecido aquí. Tiene uno que nacer para entrar a ese reino. Tanto al reino de aquí, la tierra, como al que está en el cielo. Ok. Entonces, Jesucristo viene y establece su reino aquí. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Es decir, si no se bautiza. Así es. ¿Se captó eso? Entonces, ¿cómo se entra en el reino de Dios? ¿Cómo? Por el bautismo. Ah, ¿se fijan? Todos los que están bautizados ya entraron al reino de Dios. ¿Quién los dijo? Jesús. Jesús. Así es. Ahora bien, que no se mantengan en obediencia, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Estamos para allá. Sí, porque si vamos caminando y estamos en el reino de Dios y llega el momento que nos morimos, ¿qué pasó si no seguimos el camino del reino? ¿Dónde está? Nos quedamos fuera. Pero de ahí que Cristo tuvo compasión de uno de meses, pues, porque puso al sacerdote como expiatorio pecado, ¿verdad? Sí, pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Está bien, pero esa es otra cosa. Nomás vamos centrándonos que es el reino de Dios. Ya después veremos eso, ¿eh? Porque ese es otro tema, pues. Ok, vamos a ver ahora el Romano 6, 3, 11, a ver que lo gane, lo ganó. Si yo les gano, ni modo. ¿Romanos qué? Romanos 6, 3, 11. Romanos 6, 3, 11. No saben que todos nosotros para ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sometidos en su muerte. Por este ortismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue visitado entre los muertos, por la gloria del Padre, aquí también nosotros enfrentamos una vida nueva. Si la comunión... ¿Eso está bien? Sí, adelante, adelante. Si la comunión en su muerte nos infectó, en él también compartiremos los versículos. Como ustedes saben, el hombre que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Adelante. ¿Hemos muerto? No es cierto. ¿Hemos muerto? No es cierto. ¿Hemos muerto? No es cierto. Así que con el bautismo morimos y entramos al reino de Dios. Morimos al pecado por descendencia que traemos arrastrando y entramos al reino de Dios. ¿Ok? Bueno, ahí está esa parte. Ahora bien, estamos viendo cómo entramos, ¿eh? Entonces, ¿cómo entramos? Por el bautismo. No se nos olvide. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Por el bautismo. Y este, y vamos a ver otra parte, 1 Corintios 6, 19, 20, el que lo tenga primero, por favor. 1 Corintios 6, 19, estamos viendo cómo entramos al reino, ¿eh? Eso es lo que estamos mirando ahorita, a ese reino de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20. El que lo tenga, por favor, lo lee rápido y pues váyanlo, lo busca. Porque lo que importa no es el hablar sido inculcidado o no, sino el observar los mandamientos de Dios. ¿Estás bien? ¿Con una cita bíblica? Porque me parece que no. No saben que su cuerpo esté en 9, 20, 30. No. 1 Corintios 6, 19, 20. Asegúrense que sea. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu. Síguele, síguele. Que han recibido de Dios y que está en ustedes. Si ya no se pertenecen a sí mismos, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Oigan lo que dice ahí. Pues que sus cuerpos se van a subir. Oigan lo que dice ahí. ¿Cómo entramos al reino? ¿Cómo? ¿Cómo? Fuimos comprados. Fuimos comprados a un precio muy alto. Otra vez. Lee por favor. Son dos versículos de la mano. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes. Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Bien. Y a ver, entonces ¿cómo entramos a ese reino? Nos compraron. ¿Quién nos compró? Jesús. ¿Qué tuvo que hacer para comprar? Para comprarlo. Para comprarlo. Ándale. Ándale. Entonces, fíjense, somos bien valiosos para Dios. Bien valiosos. Y a veces no nos sentimos así. Somos bien valiosos porque nos compró con su sangre, Jesucristo. Entonces, eso es para decir, oh, qué bien, gracias, gracias porque me compraste con tu sangre. Soy tuyo, soy de tu reino, soy tu hijo, me compraste. Así es. Vamos a ver también otra parte. Es Colosés 1, 13, 14. Veo que ya algunos rápidos cuentan las citas bíblicas. ¿No? 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 Colosés 1, 13, 14. El que lo tenga, por favor, lea algo. ¿Veo así? ¿Colosés es qué? 1, 13, 14. Pero asegúrense que sea. Si no, no. ¿1, 13, leíste? 1, 13, 14. ¿El cual nos ha librado de la justicia de las citinas, el camarada o el rey de los amados? Ah, otra vez. ¿El cual nos ha librado de la justicia de las citinas, el camarada o el rey de los amados? ¿El camarada o el rey de los amados? ¿El que tenemos redención? ¿El que tenemos redención? ¿El que tenemos? Ok. ¿Cómo entramos entonces a ese reino? A ver. ¿Cómo? ¿Según los apartos de la Biblia? ¿Cómo entramos? No. Según la cita bíblica. Eso ya lo vimos. Según la cita bíblica que acabamos de leer ahorita. ¿Por qué nos ha librado de la potestad de las tinieblas? ¿El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas instalado al rey de los amados? Así es. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros antes? ¿En qué lugar? En la tinieblas. ¿Y quién nos trasladó? Su hijo. Jesucristo. Con su muerte. Así. Fuiéramos arrancados del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Al reino de Dios. Bien. Estamos viendo entonces cómo se entra este reino. Por el bautismo. Y hemos sido comprados. Así es como estamos. Todos ahorita. Soy. Yo estoy en el reino de Dios. Yo estoy en el reino de Dios. No hay que estar pensando. Está el reino de Dios en el cielo. Aquí no está. No, no, no. Yo estoy en el reino de Dios que trajo Jesucristo. Aquí en la tierra. Bueno, ciertamente tiene razón porque el enemigo está volcando aquí. Pero aquí está el reino de Dios también. Está el reino del mal por un lado. Y por otro lado está el reino de Dios. Sí. Aquí en la tierra hay dos reinos. ¿Cuál? El reino de Satanás y el reino de Dios. Jesucristo. Anteriormente el que gobernaba aquí era el diablo. De ahí dice que. Ven en Jesucristo. Ponen sus reinos. Ahora el que quiere entrar a esos reinos. Ahí está. Y el que quiere seguir en el otro. Ahí se coloca. Asegúrese. 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 A ver. Nomás que yo quiero que te fijes en tu corazón esto, ¿no? Que el reino de Dios. Hay dos reinos aquí. Acuérdate de eso. El reino del diablo. Y el reino de Dios. Hay que tener en cuenta eso. Y aquí. Si tú quieres pertenecer al reino del diablo. Es decisión de cada quien. Por eso Jesucristo viene y ofrece. Aquí está mi reino. Aquí nos vamos a poner. ¿Quedó claro eso? Porque tú tienes que explicar tú más de nada que eso. Aquí hay dos reinos. Este y este. Tú tienes que explicar tú. ¿Verdad? Bien. Este es un reino que se tiene que. Un reino que se tiene que buscar. Aquí. Aunque ya lo trajo Jesucristo. Que tiene que buscar. Ese reino. Busca el reino de ese reino. Sí. Mateo 6. 31. 33. Aunque ya está aquí presente. ¿Cuál? 6. 31. 33. Mateo 6. 31. 33. Sí. Y otro. Otro. Busque Mateo 11. 12. A ver. Tú vas a ver ese. Y si quieres. Este. José. Tú. El de Mateo 11. 12. Y tú, Rayo. Mateo 16. 24. ¿Cuál? Mateo. Mateo 16. 24, Rayo. Ajá. ¿Y yo? Y este. A ver, señora Margarita. Mateo 13. 47. 51. Y vamos a ver. La vida le vamos a dar. Mateo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a darle. Mateo 13. 10. 10. Para mirar. ¿Quiénes faltan? Amado. Amado. Juan 18. 36. 37. No se la pierdan porque después se me olvida. Juan 18. 36. 37. Amado. No. Juan. 18. 36. 37. O apúntale por ahí porque no se te olvide. Bueno, bueno. Vamos a ver. No voy muy a prisa. ¿Estoy bien así? Sí. 18. 36. ¿No les estoy explicando muy rápido? Un poquito. ¿No? Ah, bueno. Entonces, más lento y todo. Ok, más. Qué bueno, qué bueno. Para que vayamos asimilando todos, ok. Que no nadie se quede atrás. ¿Otra vez 18? Juan 18. Juan. Este. Ya no me acuerdo. Juan 18. 36. 37. Bueno. Sí. Ahora sí vamos a continuar. Entonces, es un reino que se tiene que buscar. Porque así lo dijo Jesús. Mateo 6. 31. 33. A ver, ¿quién lo tiene? ¿El que se lo di? El que se lo di. ¿Quién le di Mateo 6. 31. 33? Yo. Adelante. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice. Todos aparezco el diciendo. ¿Qué comeremos? ¿O qué beben? ¿O qué vestirnos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero tu Padre Celestial sabe que tenés la necesidad de todas estas cosas. Mantengas primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Habremos añadido. Bien, entonces ahí dice Jesús que lo más importante en esta vida no es la comida, la bebida, no. Dice Jesús que lo principal por lo cual nos debemos preocupar es por buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuántos caemos en esa trampa de que primero hacemos las cosas del mundo y al último, si nos queda tiempo, lo hacemos. Si no nos queda tiempo, no. Y eso no es correcto. Y eso no es correcto. Hay que buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por la añadidura. No quiere decir por eso que no. Por lo demás también, pero primero es el reino de Dios. El centro. Y fíjense qué pasa cuando esto no lo hacemos correctamente acá. ¿Qué sucede? Pues que en la iglesia no hay quien se comprometa en nada. Todos andan buscando el reino, pero en la tierra. No le digo cómo vivir, cómo vestirse, qué hacer. Entonces la iglesia se queda sin personas que trabajan para evangelizar. Porque todos andan metidos en eso, en los problemas de la vida. Tenemos que ponerlos listos con eso. No dejar que el enemigo nos ponga todo eso, ¿no? Hay que estar luchando, luchando. No, no. Mateo 12, ¿quién se la di? Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se arueñan de él. ¿Oyeron bien? ¿Cómo es este reino de los cielos? Un reino que se conquista. No es fácil. O sea, no es fácil. Porque a veces piensa uno que es fácil. No, no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que programar nuestra vida. Entonces ya hay que programar nuestra vida para dar tiempo, para estar del discípulo de Cristo, para venir a misa, para estar aprendiendo la palabra de Dios. No es fácil. Entonces, dice que el reino de Dios es cosa que se conquista. Es algo para los valientes. Bueno, mira. Mira, este... Tú tienes que... Tú tienes... Y yo y todo el mundo... Tenemos que... No, espérate, espérate. Tenemos que instruirnos bien, bien en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder hablar con la palabra de Dios. Entonces, si alguien te dice que no, tú tienes que decir... Mire, es que aquí dice. Aquí dice. En otras palabras, ¿qué respondería yo? Mire, aquí dice Jesucristo, hagan esto. Yo les voy a decir a Cristo, por eso vengo. Y luego, también, Jesucristo, con su muerte, y con la voz que es consagrada, nos da vida eterna. Él lo dice. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna. Usted no quiere grabarse eso. No, mire, es que es esto. El que se diga, el obispo, el que sea de... No, es que la palabra de Dios dice así, esto. Entonces, yo le voy a decir a Cristo. ¿Sí? Lo respeto y todo, pero esto dice aquí. Ahora, si no es así, pues entonces explíqueme por qué. Así, así. Sin, sin, este... Con el debido respeto que se merece. Con el debido respeto que se merece. Por eso es necesario que nosotros aprendamos bien la Biblia. Bien, a fondo. ¿Qué pasa actualmente? Hay algunos sacerdotes que están a favor de la homosexualidad. Si no estás preparado, te van a envolver. Por eso es que preparamos bien. Ahí dices, no es malo eso. Eso no está bien. Porque la iglesia dice claramente que eso es malo. Entonces, uno tiene que prepararse. Y no se prepara uno. Será físico, pero como dice uno, pues que hay que saber entender la vida en qué sentido la bici porque no todo se especifica aquí. Como los homosexuales, yo me refiero a los que nacen así, digo, pues... Mira, no has escuchado esa plática. Yo conozco a uno que se ha dicho. Oye, lo que te digo, no has escuchado ese tema. Espérate que escuches el tema. ¿Ok? Y entonces vas a decir algo mejor. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, ahorita, ahorita estamos viendo el tema del reino de Dios. Ya cuando vayamos, ahí nos vamos a profundizar en eso. ¿Ok? Bueno, entonces, ok. Mateo 16, 24. Señor, adelante. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a ti mismo, cae con tu cruz y me siga. Pues, el que quiera seguirme a su vida a la perra, pero que salga, sacrifica su vida por mi causa, la llaman. O sea que el reino de Dios hay que conquistarlo y cuesta trabajo. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia dice que sea fácil. En ninguna parte. ¿Saben quién dice que es fácil? Les voy a decir quién y van a estar de acuerdo conmigo. Los protestantes, porque no son católicos, ellos dicen que es fácil. Dicen así, oigan cómo dicen. Dicen, creen en Jesucristo y ya la hiciste. No necesitas hacer obras. Pero también otra cosa que dicen ellos, que nada, es una obra. Un bueno, es una palabra que ellos dicen que tú tienes que repetir y dicen que con eso, que tú repites y tú dices que vas a salvar. Por eso, nomás repite esto. Jesucristo es mi salvador y ya la hiciste. ¿Está bien? ¿Qué fácil es eso? Que me dio cuando se van a morir en la madre. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Es como decir, Señor, Señor. Que tres veces se salvan a que no se hayan confesado. Eso está bien. Eso no está mal. Está bien. Eso no está bien. Está correcto. Te voy a decir por qué. Porque, porque Dios es misericordioso. Pero si nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios y que sabemos bien y que han escuchado a las personas que Dios nos perdona y que le ponga a sus sacerdotes y todo eso, que, ah, pues, y acabo ya, que al cabo, que al cabo ya, después, cuando me vaya a morir, que ya me va a repetir. No, no es así. No es enseñanza de Cristo eso. La enseñanza de Cristo es que hoy cambien. La tenemos de esa hoja, de esa hoja. El que dice eso, ah, me voy a esperar hasta que me muera, eso es palabra palabra de Dios, no es palabra de Dios, es palabra del diablo. Así es. Porque en ninguna parte de la vida dice eso. Bueno, ok. Ahora vamos a ver, eh, vamos a ver, Mateo 13, 13, 47, 51, ¿quién se lo dijo? Mateo 13, 47, 51. Así mismo el reino de los hijos es semejante a una vez que se ha dado de una y una vez llena la sacan a la vía y se sacan los hongos de setas y los hongos de santuario. Así será en fin del siglo, saldrán los ángeles que apataron los malos y los tumban. Los echaron en el hongo de fuego y ahí será el gloria de su tiempo. Bueno, aquí vamos a descubrir ahora quién es cómo es ese reino de Dios, dónde está, cómo es, ahorita lo vamos a ver, aquí en esta parábola de Jesús que nos dice el Jesucristo, ¿verdad? Mateo 13 dice así, dice, aquí tienen otra figura del reino de los cielos, del reino de los cielos. Estamos tratando el tema del reino de los cielos. Es decir, Jesucristo nos va a decir cómo es ese reino. Oye, pon atención aquí, fíjate cómo te va a decir Jesús, cómo es ese reino. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Es, dice, es una red, es una red el reino de los cielos que se echa al mar y que recogen peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará el final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán los malos de los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Ahí será el llorar y el pechinar de dientes. Me explico. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Es una red, se la voy a explicar de otro modo. El reino de los cielos es la iglesia que bautiza muchos niños, que bautiza muchos niños y los mete a la iglesia. Pero, ¿qué va a pasar al final de los tiempos? Va a sacar lo que no sirve. ¿Por qué? Porque si tú no te mantienes en el camino de Dios para afuera. Eso es la parábola que está aquí. En otras palabras, el reino de Dios es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La católica. No otra. Oigan bien, el reino de Dios es la iglesia católica porque fue la que dejó Jesucristo y esa es como una red. Agarra peces, ¿ok? No se mantienen al final del mundo que va a pasar, se echan fuera. ¿Me expliqué o no? Entonces, ¿quién es el reino de Dios? La iglesia. La iglesia. Entonces, cuando tú entras al templo, cuando tú entras al templo y cuando estamos todos reunidos, aquí está el reino de Dios. Entonces, en otras palabras, ahorita estamos aquí y estamos en el reino de Dios. ¿Ok? Cada miembro de la iglesia formamos el reino de Dios. Cada miembro de la iglesia formamos el reino de Dios. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, ya no estamos dando cuenta cómo es el reino de Dios. ¿Se fija? De una manera pues más amplia. Ahora, otra cosa. ¿El reino que está aquí en la tierra es un reino para siempre? ¿Sí o no? Con lo que ya escucharon. ¿Ya pueden saber? Correcto. Mira, la respuesta está muy bien. El reino que trajo Jesucristo aquí a la tierra no es un reino definitivo. No es un reino definitivo. Es decir, se va a terminar aquí. ¿Cuál es el definitivo? El que está en el cielo. Pero hay que entrar primero a este que trajo Jesucristo aquí en la tierra. Así es. En otras palabras, nadie puede llegar allá al cielo. Ya vine a entrarse en los reinos de los cielos de abajo. No, esto no puede entrar. ¿Por qué? Porque tiene que entrar primero aquí alrededor de los cielos que trajo Jesucristo para después lo dejen entrar allá. ¿Me explico o no me explico? Está limpio. A ver, Lidal, ¿entiendes esto tú? ¿Entiendes esto tú? La verdad es que no. Ok. Entonces, ¿el reino que está aquí en la tierra es un reino definitivo o no? No. ¿Por qué? Es un reino porque no vamos a estar aquí todo el tiempo. ¿Cuál es el reino definitivo? El reino de los cielos. Correcto. Pero hay que entrar primero aquí. Si no entramos aquí primero no podemos entrar allá afuera. Ahí, perdón, allá, en el siguiente. Bautizarnos. Ya lo vimos. Esos son los requisitos del bautismo para poder entrar. Y el reino de los cielos aquí en la tierra ¿cuál es? Es la iglesia. Es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La católica. No. La católica. Porque Jesucristo vino a fundar su reino que es la iglesia. Las demás se salieron. ¿No son? Nosotros somos la iglesia. Nosotros no, tampoco. Nosotros no somos la iglesia. Somos miembros de la iglesia. ¿Somos parte? Porque yo soy parte. Yo sabía que mi cuerpo es su reino. Así es. Pero somos parte. Somos miembros de la iglesia. Iglesia es el conjunto de personas. No es el edificio. Es el conjunto de personas. Entonces, esa es la iglesia. Entonces, no podemos decir yo soy la iglesia. No. Yo soy miembro de la iglesia. Eso es lo que pasa. Lo importante es que tenemos que irnos de aquí limpios para poder entrar si no, no vamos a entrar. Si no estamos limpios aquí, no podemos entrar. Ahorita ya entramos aquí. Ahorita ya entramos aquí. Acuérdense, estamos viendo que es una lucha. Lo que dijo yo a hacer al último, a uno que tenía culpa que le dijo, sí, pero lo que tú piensas para Dios no es imposible. No, no. También depende de lo que es. Ahora, la última cita bíblica porque ya nos pasó el tiempo. Vamos a ver Mateo 13, 10, 15. Última cita bíblica y aquí vamos a dejarle un poquito pendiente a este tema para la próxima semana. Mateo 13, 10, 15. ¿Verdad qué dice? Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió a ustedes se les ha concedido conocer un misterio. Hasta ahí donde dice misterio, otra vez. Hasta más donde dice misterio. Ok. Jesús les ha concedido a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Ahí fíjense bien dice que hay misterio del reino. ¿Qué quiere decir misterio? Que no es tan fácil descubrir. Son misterios. Misterios. No es tan fácil de descubrir. Ok. Ahora otra vez vuelvo a la ley por favor. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús ¿por qué les hablas en parábolas? Ajá. Jesús les respondió a ustedes se les ha concedido conocer el misterio Entonces ¿a quién se le concede conocer los misterios? A los discípulos. Ajá. Entonces si nosotros estamos de discípulos ¿qué va a pasar? Vamos a no conocer los misterios del reino de los cielos si no, no. Así es. Cuando se es discípulo es cuando se entienden las cosas de Dios. Por eso es necesario estudiar. Por eso es que estamos estudiando aquí. ¿Ustedes creen que por el misa diez minutos que hablo de padre ya captamos? No, no se puede. No se puede. Entonces tenemos que estar recibiendo enseñanza. Vean entonces vean entonces qué importante es estar asistiendo a las clases bíblicas. Vean. Para que ustedes valoren esto y no falten. Y invitan a otras personas también. ¿Verdad? Porque es importante saberlo. Así es. Bueno, aquí vamos a dejarle para la próxima semana continuamos. ¿Aprovechen? ¿No está que todavía estoy aquí en el pasado? Sí, aprovechen porque aquí estamos de paso. ¿En serio? así es que no decaigas porque no podría haber ganado un poco pero eso .